Saco un fili de ese moño exacto, tengo un par de putas pa' pasar el rato, vida cara, ropa cara, todo caro, no tenemos cuenta a que trato pago. Y saque un par de botellas de nube, tengo putas bailándome en el tube, quemo chavos los chavos yo me los pum, esto es el imperio como nosotros ninguno. Y saque un par de botellas de nube, tengo un par de putas bailando en el tube, quemo chavos los chavos yo me los pum, esto es el imperio como nosotros ninguno. Tengo par de putas y un reloj cartiel, tengo par de pesos y abrigos de piel, si me teje el brazo te lo voy a torcer, tu gata chichando te confunde y te dice ok. Nosotros no competimos con ninguno, la libre y todo el pasto son el desayuno, en un viaje casi llegando a Neptuno, tanta marihuana que casi no siento cuando fumo. Dime que puede pasar, si tiran puyo y de frente lo reviento como escobar, soy el sistema que no han podido descifrar, y están conscientes que no hay freno que a mi me pueda frenar. Mami ponte en cuatro y mueve esas dos nalgotas, que rico se ve el toto cuando se te brota, tengo un amiguito pa que luces de mascota, quítate los panties que linda te ve sin ropa. Abro el fil y desemmoño el saco, tengo un par de putas pa pasar el rato, vida cara, ropa cara, todo caro, no tenemos cuenta a que tanto pago. Y saquen par de botellas de nubo, tengo putas bailándome en el tubo, quemo chavos los chavos yo me los cubo, esto es el imperio como nosotros ninguno. Y saquen par de botellas de nubo, tengo un par de putas bailando en el tubo, quemo chavos los chavos yo me los cubo, esto es el imperio como nosotros ninguno. My nigga flow de lejos a mi se me ve, treinta mil en una noche solo me gasté, me robo a tu puta en un dos por tres, mientras cincuenta ablones solo me fumé, y chicha 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 chicha, tú eres una puta no te hagas la bicha, me robo a tu puta en un dos por tres, es que yo soy un bellaco y el sol se me ve. Chicha 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 ch Saco un fili de ese moño en saco Tengo un par de putas pa' pasar el rato Vida cara, ropa cara, todo caro No tenemos cuenta, aquí está todo pago Saco un par de botellas de nubo Tengo putas bailándome en el tubo Quemos chavos los chavos, yo me lo fumo Esto es el imperio, como nosotros ni culo Saco un par de botellas de nubo Tengo un par de putas bailando en el tubo Quemos chavos los chavos, yo me lo fumo Esto es el imperio, como nosotros ni culo Tengo un par de putas bailando en el tubo Tengo un par de putas bailando en el tubo Tengo un par de putas bailando en el tubo